qué tal qué tal compañeros compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte a vuestra casa soy jordi gil y ya sabéis que es un placer compartir momentazos del mundial de catar 2022 donde mejor podría estar a mí ahora mismo no se me ocurre ningún sitio en la galaxia así que vamos a hablar de la argentina méxico que acaba de concluir en catar donde si no verdad en catar y argentina ganó 2 a 0 que golazos de argentina en la segunda parte el primero de lionel messi de leo messi no podía ser de otra manera recoge coloca la cruza y el mismo choa que no llega y para cerrar el partido ya en el 87 cuando méxico estaba la desesperada enzo fernández la recibe la coloca se adentra por la izquierda del ataque argentino disparo brutal brutal ante el que me mochoa pues se lanza vuela intenta llegar pero ni siquiera la puede rozar disparo seco bonito colocado de enzo que cerró el partido para argentina 2-0 pero 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 la victoria no puede esconder algunas penas del albicereste porque las tiene hoy ha ganado sí ante una selección mexicana que ha mostrado contundencia que ha mostrado intensidad especialmente en la primera parte pero poca cosa más de hecho méxico ha ido de más a menos diría que incluso el globo se pinchó tras el descanso en cambio argentina pacientemente ha sabido esperar su oportunidad y cuando la ha tenido la ha aprovechado porque para eso está leo messi abrió la lata y a partir de ahí ya ya todo cambio todo se veía de azul y blanco al margen de las dadas que era un espectáculo entre las dos aficiones la argentina la mexicana y los árabes que estaban por allá también a ver las penas las penas me habéis preguntado mucho sobre la opinión de argentina si creo que argentina puede alcanzar la gloria en este mundial visto lo visto en estos dos primeros partidos el primero recuerdo derrota ante arabia saudita y la victoria de hoy ante méxico ahora voy a responder a esta cuestión pero antes lo más importante que es agradeceros vuestro apoyo incondicional todos los días en todos los vídeos sois maravillosos y sois maravillosas y por último recordaros así rápidamente que para que el planeta deporte el canal y que yo mismo sigamos creciendo ese botoncito rojo tan brillante y bonito que veis ahí abajo en el que indica suscribirse es para que hagáis clic con rabia clic vamos a suscribirnos he dicho esto vamos a seguir con con la pregunta creo que argentina ha visto lo visto está en modo on para para llegar muy lejos e incluso alzarse con la copa del mundo sinceramente no al día de hoy por los 180 200 minutos que he visto con el tiempo de descuento honestamente no creo que argentina esté como una de las grandes favoritas a ganar este mundial no no lo veo no lo veo creo que puede competir ante prácticamente cualquier rival pero falta algo falta algo lo hemos visto la primera parte no ha hecho nada no ha sabido encontrar las vías para superar a méxico ni ni con la acción individual ni ni con la conducción ni con el pase que rompe líneas no ha pasado nada de hecho messi ha aparecido dos tres ocasiones es muy bueno ya ha bastado pero pero es que era méxico y méxico y tampoco tampoco tenía un día especialmente lúcido por lo tanto o cambia mucho en la zona donde se crea y se organiza el juego ofensivo de argentina o si sigue porque todavía ahora hablaremos la clasificación si sigue para octavos y tal donde se enfrentará teóricamente a rivales ya más poderosos va a sufrir va a sufrir y como se encuentre en su camino a francia o a brasil por ejemplo pues poner dos nombres yo creo que argentina en estos momentos lo va a pasar mal mirad vamos a hablar de la estadística del partido de hoy y me vais a entender hoy argentina se jugaba la vida si perdía estaba fuera si perdía estaba fuera del mundial si empataba lo tenía muy complicado tenía que esperar su resultado el otro partido vaya que lo tenía complicado pero podía entrar pero en un partido en el que argentina se jugaba la vida ha rematado en los 100 minutos de partido cinco veces a portería cinco remates a portería dos entre los tres palos y esos dos acabaron al fondo de la red méxico cuatro disparos y uno bien dirigido un bagaje ridículo un bagaje pobrísimo de ambas selecciones que se están jugando el mundial entre las dos selecciones nueve remates a portería tan sólo tres entre los tres palos me entendéis es es una estadística que no me invita a pensar que el combinado al viceleste puede llegar muy lejos cuando se enfrente a selecciones de primer orden mundial de máxima calidad 5 repito repito 5 remates a portería pero con eso dónde vas dónde vas con eso no te va a salvar ni me si te podrá salvar la posesión 59 41 para los argentinos más pases mejor precisión las faltas muchísimas 15 ha cometido argentina 19 en méxico saques de esquina 42 también para los de escalón y con esto con esto la tarjeta de presentación lo dicho es pobre pero argentina en este grupo c ya está entre las dos primeras porque por el gol a verás por el número de goles totales a favor en contra supera arabia saudí polonia en cabeza clasificación con cuatro puntos argentina 3 arabia saudita 3 y méxico 1 pero méxico todavía 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 si gana su partido y polonia gana argentina bueno méxico ya lo tengo tiene muy complicado tenemos que ser claros lo tiene lo tiene muy muy cuesta arriba pero argentina arabia saudita y polonia se van a jugar esas dos posiciones el último enfrentamiento polonia argentina arabia saudita méxico vamos a ver qué sucede con este polonia argentina porque se juega en la primera plaza de grupo muy importante para enfrentarte a un rival en teoría menos poderoso en octavos de final y tenemos que ver si arabia saudita ofrece una versión competitiva ante méxico se lleva los tres puntos y entonces argentina sólo le valdría la victoria porque el empate le dejaría fuera tendremos tiempo de hablar de todo esto largo y tendido los próximos días de momento hoy en la clasificación es la que es el partido ha sido el que ha sido estoy decepcionado con el partido de ambas selecciones mejora argentina porque tiene a leo messi porque ha anotado dos goles el combinado de escalón y pero realmente mi expectativa estaban por los cielos muy arriba y el choque ha quedado deslucido ha quedado con un juego muy poco brillante de pocas transiciones también es cierto que que había había falta había un juego físico muy muy importante que quizás no permitía que las que los combinados pudiesen alcanzar las líneas ofensivas con con cierta facilidad de los 11 jugadores argentina yo destacaría también a di maría que que al margen de su trabajo como de sus compañeros lo ha intentado en varias ocasiones ha superado a guardado y a gallardo por por su banda sin suerte pero pero lo ha intentado y en alguna ocasión ha funcionado y en méxico que creo que le ha faltado punts que le ha faltado creérselo que le ha faltado convicción por nombrar a alguien herrera mi herrera parecido que ha estado en su sitio que ha estado en la contención que ha presionado hasta que las fuerzas se lo han permitido pero pero bueno yo no sé si el trata martino estará muy feliz por lo que ha mostrado méxico yo yo creo que hay más talento de lo que hemos visto pero bueno veremos la última jornada lo veremos lo disfrutaremos aquí como siempre en planeta deporte y espero vuestros comentarios aquí debajo como siempre siempre vuestras valoraciones son recibidas nada más yo me despido seguimos con el mundial o no recuerdo mañana españa alemania a las 8 de la noche horario español así que atentos porque haremos la previa haremos el post partido lo haremos todo gracias chao chao